Esto es un orgullo para la República Argentina. Hoy es un día muy trascendente en la vida del país. La República Argentina es uno de los ocho países que tiene la posibilidad de disponer de un satélite propio para la utilización de una órbita que obviamente a partir de la visión estratégica del presidente Néstor Kirchner permitió primero la creación y la constitución de ARSAT como empresa del Estado, pero también en un trabajo conjunto con el INVAP. Este satélite que va a estar, ahora se carga en el avión, se va a transportar a Guyana Francesa, de allí en la plataforma de lanzamiento permitirá estar a 36.000 kilómetros de distancia en una órbita satelital como satélite de geoestacionario. Nosotros con esto tenemos acceso obviamente a todo lo que significa tecnología IP, tenemos la posibilidad de acceso a señales de televisión, tenemos la posibilidad de un acceso a señales de internet y esto permitirá para la República Argentina un salto cualitativo extraordinario en materia de comunicaciones y la sustitución del uso de tecnología extranjera. Es importante reafirmar que este proyecto costó para la Argentina 270 millones de dólares. Este proyecto se llama ARSAT-1, el primer satélite de telecomunicaciones de la República Argentina, pero se está construyendo otro con el INVAP que se llamará ARSAT-2. El valor agregado está dado en científicos y técnicos, el 70% de la construcción de este satélite tiene que ver con 1.300.000 horas, hombre trabajada. Se trata de un emprendimiento conjunto de dos empresas del Estado, ARSAT y también INVAP y a su vez en alta tecnología que dominan, vuelvo a insistir, en este caso satélite de comunicaciones, solamente 8 países en la tierra.